Bendiciones a cada uno de ustedes. Es un placer estar compartiendo verdad, verdad oportuna en esta hora. Cada programa tiene la intención de bendecir, de traer palabra de vida, palabra profética, palabra que nos dé esperanza y nos pueda inspirar, instruir, corregir, por qué no, y mejorar. Y el consejo de esta hora, antes de entrar a nuestro estudio, está en Consejo sobre la Obra de la Escuela Sabática. El librito que vamos a leer está en Consejo sobre la Obra de la Escuela Sabática, página 39. Y dice así, hermanos, punto por punto, de la verdad debería ser investigado porque la verdad de Dios no tiene límites. Y al estudiarla deberían tanto los maestros como los alumnos sentir el más vivo interés por saber lo que Dios ha dicho. ¿Cuánto límite tiene la verdad? No tiene límite. Así que nunca, ninguno de nosotros puede llegar a decir, lo sé todo, ya entendí ese punto, no hay más que aprender. Hay mucho que aprender, siempre en el camino de Dios, ni a la izquierda, ni a la derecha, en el centro del camino, siguiendo la luz de Dios, de seguro que consistentemente, constantemente, adquiriremos esa luz, esa verdad, ese conocimiento divino, que nos forma, nos transforma, nos mejora, nos hace de verdad hijos calificados para el sellamiento. Claramente dice, punto por punto, la verdad debería ser investigado porque la verdad de Dios no tiene límites. Si usted lo cree, dígame, alabe al Señor, vívalo, experimentelo. Pero, queridos hermanos, si la verdad no tiene límites, y cada vez adquirimos más y más de la verdad de Dios, es imposible que usted quede estático, que usted no avance, que yo no avance, que no mejoremos, que no seamos mejores, 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 mejores individuos, personas, cristianos, creyentes, discípulos, miembros de iglesia, hijos de Dios. La verdad es progresiva, y más, cuando se aplica y se practica. Con esto en mente, les doy una cordial bienvenida, qué gusto tenerlos aquí en este programa de La Verdad Profética, donde estudiamos todos los fines de semana, como hoy, profecía. Y de seguro usted que no hace muchos otros programas que contribuyen al crecimiento espiritual. Y este es uno de ellos. Así que, con esto en mente, vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé de esa verdad que no tiene límite, de esa verdad profunda, de esa verdad que santifica y salva. Con esto en mente, aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos. Amatísimo Padre, gracias por este momento, este día santo, por esta oportunidad de poder venir nuevamente ante ti, oh Dios, y abrir tu palabra, adquirir de tu verdad, de esa verdad profunda, sin límites y que santifica. Bendícenos hoy, que recibamos divinamente tu palabra, tu verdad, tu conocimiento, y pueda verse en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Bendice a cada oyente y que la bendición que haya venido a buscar, la reciba en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hoy entonces, vamos a estudiar una de esas verdades profundas que el Señor tiene para nosotros. El tema de hoy se titula, la media hora de silencio. Este tema, aunque para muchos ha sido un tema profundo, hoy lo vamos a profundizar mucho más. Se ha concluido que la media hora de silencio representa la segunda venida de Cristo. Y en el tema de hoy vamos a comprobar que esa es una falsa doctrina, que esa es una enseñanza equivocada. Enseñar que la media hora de silencio representa la segunda venida de Cristo, vamos a ver que no es la verdad presentada en el libro de Apocalipsis. Entonces, si no es la segunda venida de Cristo, ¿qué representa la media hora de silencio? ¿Cuál es el mensaje en la media hora de silencio? ¿De qué manera nos involucra a nosotros que vivimos en este tiempo y que aún sigue siendo profecía para nosotros? De seguro, hermanos y hermanas, de que la verdad no tiene límites. La verdad es profunda, pero sólo es profunda y bella para el que estudia. Espero y deseo y creo por fe que usted tiene su Biblia en su mano. Abra su Biblia, tome nota de los versículos. Recuerde tener su Biblia, un cuaderno de notas, su pluma, su lapicero, su marcador, algo para subrayar. Tome notas, tome notas, tome notas de estos temas. El libro de Apocalipsis, capítulo 8, nos presenta este tema de la media hora de silencio. Y dice así, estoy viendo Apocalipsis 8, versículo 1. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo por casi media hora. Noten que al abrir el séptimo sello hubo un efecto. Y el efecto fue que en el cielo hubo media hora de silencio. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es la enseñanza? Además de esto, en el versículo 3, estamos omitiendo el versículo 2 que habla de las trompetas, un tema diferente. El versículo 3 del capítulo 8 dice, Y otro ángel vino, cuando se abre la media hora de silencio. Y otro ángel vino y se paró delante del altar. Verso 3. Así que ahora aquí tenemos un par de cosas más al estudio de la media hora de silencio. Tenemos un altar de oro, tenemos un trono, tenemos un incensario, tenemos las oraciones de los santos. ¿Qué tiene que ver eso con la media hora de silencio? Versículo 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Noten que las oraciones seguían pronunciándose, seguían llegando a Dios. Pero el versículo 5 añade y dice, Y el ángel tomó el incensario nuevamente y lo llenó del fuego del altar. Pero ahora hace algo diferente. Ahora no pone incienso para el altar. Sino ahora el incensario lo llena del fuego del altar. Y noten. Y lo echó en la tierra. Y fueron hechos truenos, voces y relámpagos y terremotos. Interesante. En el versículo 3 al 4 encontramos de que el ángel tiene un incensario y presenta las oraciones de los santos. Pero en el versículo 5 usa el mismo incensario, lo llena de fuego del altar y ese fuego lo derrama del incensario a la tierra. Queridos hermanos, cuando uno analiza estos temas, uno debe de tener mente abierta, de orar, de pedir al Espíritu Santo que lo ayude a uno entender. Miren lo que dice esta cita. Testimonios para los ministros. Testimonios para los ministros. ¿Qué tan importante es este tema de Apocalipsis? Estoy leyendo Testimonios para los ministros 116 y dice Esta cita la he creído por los últimos 20, 25 años y dice Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios, sacarán, noten, sacarán, como sacar de un pozo agua, como sacar de la tienda todas esas cosas que compramos para comer, como sacar en una cosecha trigo, arroz, manzanas, naranjas, mangos. Solo los que coman y beban la sangre del Hijo de Dios, sacarán del tiempo en que ella lo escribió, lo está poniendo en futuro, sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis, la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Mucha gente solo se queda viendo, mucha gente solo se queda oyendo, pero mi pregunta es, ¿usted y yo vamos a sacar esas verdades? ¿Vamos a adquirir la verdad inspirada por el Espíritu Santo o solo vamos a ser observadores en el cristianismo? Yo le propongo, le propongo que saquemos, que seamos de estos, que la profecía estaba hablando, que al comer la carne y la sangre del Hijo de Dios, su palabra, íbamos a sacar verdades inspiradas por el Espíritu Santo. Deseo, deseo, deseo que usted sea uno de ellos. Dejémonos de la pereza espiritual. Volvámonos, personas que creen en lo que Dios dice, que hacen lo que Dios dice, que comen de la comida de Dios. Muchos de nosotros, si la inspiración dice que estos que comen de la carne y viven de la sangre del Hijo de Dios, sacarán las verdades inspiradas por el Espíritu Santo, quiere decir que hay muchos que están estudiando Daniel y Apocalipsis y la Biblia, y están interpretando y trayendo verdades de hombres, ideas de hombres, pero no la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Así que no se preocupe que todos vayan a ver y creer igual o enseñar igual. Preocúpese de que usted y yo podamos adquirir esas verdades inspiradas por el Espíritu Santo. Que más interesante lo que sigue diciendo, una vez adquiramos estas verdades, pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Por eso es que reforma y reglamento no se lleva a cabo dentro de la iglesia. Oh, sí, es cierto, nos han puesto a orar. Oh, hay que orar, 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 orar. Oh, sí, orar, orar, orar. Pero nadie quiere cambiar, puro orar, orar, orar. Una vez el conocimiento se posesiona de uno, nace un deseo de mejorar. Entonces, dice, se pondrán en marcha fuerzas, poderes, que no pueden ser reprimidas. Hermanos, hay que estudiar, hay que orar, hay que consagrarnos, hay que sacar. Mucha gente se pone a estudiar la Biblia como aquellos que van a grandes parcelas, a grandes campos, donde hay sembradillos de un sinnúmero de cosas, van y solo ven, oh, qué bella la creación, la naturaleza. Pero no tienen el hábito de agarrar una bolsa y recoger mínimo lo que está ahí caído o tirado en estos grandes campos. Especialmente al viajar en todo lo que es América, me doy cuenta que la mayoría de la gente que tiene árboles en sus hogares, de cualquier fruta, se están pudriendo. Están allí en sus hogares, en sus jardines, enfrente de ellos, y las frutas pudriéndose. Pero eso sí, eh, van a comprar cosas muchas más caras, enlatadas, embolsadas, fabricadas, en las tiendas. Pero lo que tienen en casa, dejan que se pudra. Y eso pasa en el Caribe, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en todas partes del mundo. ¿Será posible que nosotros tenemos la Biblia, y sólo la leemos de vez en cuando, y que nos vengan a predicar, en vez de nosotros sacar el provecho, los frutos de esa canaán espiritual, de esa fuente divina? ¿Será que nosotros estamos consciente, consistentemente, sacando, sacando, adquiriendo, obteniendo, esas verdades inspiradas? Pero no me refiero, hermanos, las verdades de Dios siempre son constructivas. Las verdades de Dios siempre son a favor del desarrollo de la vida espiritual. Las verdades siempre van a traer, las de Dios, inspiración, motivación, crecimiento. No fanatismo. No legalismo. Tampoco, tampoco van a traer una vida sin sentido, sin futuro. Las cosas de Dios, la obra de Dios, el mensaje de Dios, las verdades de Dios, siempre construyen, transforman, cambian, renuevan, inspiran, dan esperanza. Y en este contexto, usted no me puede decir que usted está adquiriendo, las verdades que Dios desea que adquiramos de Daniel Apocalipsis, y sin embargo, esté divilucho espiritualmente. No tenga poder cuando ora, cuando trabaja, cuando vive, cuando predica. Aquí dice, estas personas que saquen esas verdades, pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. No sólo eso, yo aún creo que esto está por cumplirse. Los labios de los niños se abrirán, para proclamar los misterios que han estado ocultos, de la mente de los hombres. Uy, 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 Dios está por utilizar niños. Yo no sé si usted es uno de ellos, o si sus hijos, o sus nietos, pero esto aún está por cumplirse. Y yo quiero ser uno, o el primero, o entre los primeros, de los que hayan aprendido, a sacar, de la Biblia, las verdades inspiradas por el Espíritu Santo, verdades que van a poner en marcha fuerzas, poderes del cielo, para terminar la obra. Amén. Así que saquemos esas verdades. ¿Qué enseñanzas tiene Dios allí para nosotros? El primer punto aquí en Apocalipsis capítulo 8, noten de que dice que hay silencio, pero ¿dónde? Se ha dicho, oigan bien esto, se ha dicho, de que el silencio ocurre, la media hora de silencio, ocurre en la segunda venida de Cristo, y una vez se le preguntó a un pastor, y se le dijo, ¿por qué hay silencio? Ah, dijo, porque todos se vienen a la tierra, a recoger a los redimidos. O sea, lo que quiso decir es, que Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, los ángeles, los arcángeles, todos aquellos de los otros mundos, todos ellos se van a venir, a recoger a los redimidos de la tierra. Tal cosa no es bíblica, tal enseñanza no es bíblica. La Biblia no dice eso. La Biblia dice lo que dice. La Biblia dice, y cuando Él abrió el séptimo sello, así que el séptimo sello, o los sellos, tienen que ver con la media hora de silencio, porque dice, fue hecho silencio en el cielo, por media hora, de acuerdo a la Biblia. Entonces, noten que aquí, está hablando que cuando se abre el séptimo sello, hay media hora de silencio en el cielo, no en la tierra. lo otro es, mientras hay silencio en el cielo, en la tierra hay ruido. Apocalipsis 8, versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra y fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. Así que mientras hay silencio en el cielo, hay ruido en la tierra. Otro punto que tenemos que ver, y aquí está el punto más importante para señalar, hermanos, de que esta media hora de silencio no está hablando de la segunda venida de Cristo. Si ya está hablando de un evento que tiene que ver con Cristo, pero no de su segunda venida. Y lo vamos a ver por dos razones. Aquí va la primera. Tomen nota. Dos razones bíblicas, en sí hay tres, pero ahorita voy a dar dos. Dos razones bíblicas de entrada que demuestran que esta media hora de silencio no es la segunda venida de Cristo. Razón número uno. Porque en Apocalipsis ocho, versículo uno, cuando dice que va a haber media hora de silencio, en conexión a la media hora de silencio, el verso tres dice, Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Noten que mientras hay silencio en el cielo por media hora hay ruido en la tierra. Ya lo mostramos. Pero mientras este silencio está en proceso, las oraciones siguen llegando al santuario, las oraciones siguen elevándose de los creyentes en la tierra al santuario en el cielo. Y unidas a las oraciones se sigue utilizando el altar y el incienso. Y si hay altar y hay incienso, hay santuario. Y si hay santuario, altar e incienso, hay sacerdote. Y si hay sacerdote, santuario, altar e incienso, hay pecadores. Y si hay pecadores, sacerdote, santuario, altar e incienso, hay salvación. Y si hay salvación, hay sacerdote, hay pecadores, hay santuario, hay altar, hay incienso, hay oraciones, es aún tiempo de gracia. Déjeme decirlo otra vez, porque es posible que no lo captó. Si hay pecadores, si hay sacerdote, si hay santuario, si hay altar, si hay incienso, si hay oraciones, es tiempo de gracia. Quiere decir que cuando la hora de silencio, la media hora de silencio ocurre en el cielo, en la tierra la gracia no ha terminado, porque hay altar, oraciones e incienso, y eso sólo puede haber si hay gracia, si hay santuario, si hay intercedor, si hay oraciones, y los santos, dice el verso 3, están todavía, durante la media hora de silencio, están orando, están confesando sus pecados. ¡Guau! Apunte, 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 porque esto no lo va a escuchar. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo, que usted haya escuchado algo semejante a lo que está escuchando en este momento. La mayoría sólo dice, la media hora de silencio, segunda venía de Cristo. Amén, Señor, ven. ¿Y qué con el verso 2, 3, 4, 5? ¿Qué? ¿Los va a borrar? Y hay otros hermanos que les encanta estudiar las trompetas. ¡Uh! Muchos, muchos. Que también las están malinterpretando, especialmente si las están poniendo a futuro. Pero bueno, vean nuestro tema, las fiestas y las trompetas, de Levíticos 23, y va a entender lo que estoy diciendo. Bueno, pero Apocalipsis 8, versículos 1 al 5, está hablando de los eventos relacionados a la media hora de silencio. Ahora, ¿cómo yo sé que lo que acabo de decir es cierto? Ah, muy bien. Primeramente, estoy todavía en el primer punto, le voy a dar dos. ¿Por qué esto no es la segunda venía de Cristo? El primero es que hay altar, hay oraciones, hay santos, hay tiempo de gracia, hay santuario, hay sacerdote, Cristo, hay intercesión, hay salvación, todavía. Pero tan importante es este punto que en el verso 3 menciona el altar, el incienso, las oraciones y los santos. Y en el versículo 4 vuelve a mencionar el humo del incienso, vuelve a mencionar las oraciones y a los santos. Y en el versículo 5 vuelve a mencionar el incensario y el altar. Hermanos, este altar estaba dentro del santuario. Y miren lo que dice el espíritu de profecía. Porque si hay altar, si hay incensario, si hay sacerdote, hay oraciones y hay santos orando, es tiempo de gracia todavía. Quiere decir que la gracia no ha terminado cuando ocurre la media hora de silencio, las plagas no han caído y lógicamente Cristo todavía no ha llegado en estos eventos. Pero miren lo que dice el espíritu de profecía. Vamos a leer Conflicto de los Siglos 466. Conflicto de los Siglos 466. Espero que esté tomando notas, espero que esté subrayando. Que valga la pena de que usted esté escuchando este tema. Ahora, dice así hermanos, Conflicto de los Siglos 466. Palabra de Dios dice así. El santuario celestial en el cual Jesús ministra es el gran modelo del cual el santuario edificado por Moisés no era más que trasunto. Dios puso su espíritu sobre los que construyeron el santuario terrenal, etc. Y luego dice, Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo, o sea, el santuario de Dios en el cielo. Contempló allí siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono, Apocalipsis 4.5. Quiere decir que cuando usted lee Apocalipsis, todo el capítulo de Apocalipsis 4, usted está leyendo lo que está ocurriendo en el santuario celestial. Eso está diciendo aquí y sigue diciendo. Y vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono, Apocalipsis 8.3. Así que cuando estudiamos Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, Apocalipsis 8, son eventos específicamente lo del santuario del capítulo 4 y la media hora de silencio con el altar, las oraciones de los santos en el capítulo 8, son eventos relacionados a la intercesión de Cristo, al ministerio de Cristo, al periodo de gracia en el santuario celestial, no la segunda venida de Cristo. ¿Qué me dice eso hermano y hermana? ¿Interesante o no interesante? ¿Ya aprendió algo? ¿Ya captó algo? ¿Ya recordó algo? Estoy leyendo aquí, Conflicto de los Siglos, 466 y 467. Está diciendo claramente de que lo que vio Juan en Apocalipsis 4 y lo que ve en Apocalipsis 8 es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y esto, esto es tremendo, alabado sea el Señor si usted lo está captando. Porque cuando usted estudia Apocalipsis 4, 5, 6, 7 y 8, usted va a decir estos temas tienen que ver con el santuario, tienen que ver con el lugar santísimo, tienen que ver con la intercesión de Cristo por mí, por nuestra salvación. Así que recalco, el primer punto para mostrar claramente de que la media hora de silencio no es la segunda venida de Cristo, es porque después de Apocalipsis 8, 1, donde habla de la media hora de silencio, enseguida dice que hay oraciones, hay altar, hay incienso, hay santos, hay gente aún rogando a Dios por salvación. Y usted sabe que después de la segunda venida de Cristo ya no hay gracia. Ni siquiera aún antes de la segunda venida de Cristo, después de las plagas, ya no hay gracia. Durante las plagas ya no hay gracia. Entonces, ¿cómo usted puede decir que esa media hora de silencio representa la segunda venida de Cristo? Eso es antibíblico. El tema de la segunda venida de Cristo es bíblico. Pero enseñar que la segunda venida de Cristo, basado en Apocalipsis 8, 1, la media hora de silencio, es la segunda venida de Cristo, eso, eso, eso es antibíblico. Entonces, seguimos aquí. Si el incensario es símbolo de gracia, si el altar es símbolo de gracia, si las oraciones aún es un periodo de gracia, ¿habrá alguna otra cita que pueda seguir reafirmando eso? Claro que sí, claro que sí, hermanos. Vamos a ir, vamos a ir ahora a eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días. Muy bien, página 233, si no me equivoco. Eventos de los últimos días, página 233. Y tome nota, hermanos, no se canse de Miguel Martín. Me fascina, me fascina. No que me escuchen, que tomen notas de los versículos de las citas, porque usted pudiera investigarlo por usted mismo. Nadie le va a contar. Si lo cree bien y si no lo cree a leerlo, va a ser su problema con Dios, ya no conmigo. Pero si ustedes no toman nota, hay gente que dice, ¿cómo estuvo el tema? ¡Uh, buenísimo, hermano! ¿De qué se habló? Ah, pues ahí hablamos de algunos puntos muy profundos. ¿Pero de qué? ¡Uh, llámele al hermano! Pregúntele al hermano. Pregúntele al pastor. Pregúntele al maestro. Estudie, estudie, estudie. Haga el hábito de estudiarlo por usted mismo. Muy bien. Estoy leyendo de eventos de los últimos días, página 233, y dice así. Miren cuándo termina la gracia. Si el ángel ahí tiene el incensario de oro, ¿cuándo lo suelta? ¿Antes que termine la gracia o después? Si lo tiene en Apocalipsis 8, versos 3 al 5, todavía es tiempo de gracia. Leo en la 2.32 de eventos, dice, el tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento. Yo no escribí este libro. Eventos de los últimos días de la Iglesia Adventista del séptimo día. Derechos Reservados por la Pacific Press Publishing Association, etcétera, etcétera, etcétera. Un libro completamente conocido por nosotros. ¿Cuándo termina el tiempo de gracia? Cuando se completa el sellamiento. ¿Y qué tiene que ver esto con soltar el incensario? Dice la 2.33. Ví ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces, cuando todos los santos estaban sellados y numerados, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los diez mandamientos, ojo y oído, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumados, se terminó la gracia. Pero para todos, no sólo para la iglesia. En esta cita, para todo el mundo. Entonces, cuando la media hora de silencio ocurre en Apocalipsis 8.1, hay oraciones, hay santos, hay gracia, hay altar, hay incensario, hay intercedor. Cristo sigue intercediendo por nosotros. ¿Cómo entonces puede ser la segunda venida de Cristo? De ninguna manera. Segunda cita. En realidad ya llevo dos. La de conflicto de los siglos, 4.66, evento de los últimos días, 2.33. Y esta cita que acabo de leer la pueden encontrar también en primeros escritos, página 279. Y ahora dice, en esta segunda cita, en evento de los últimos días, 2.33. Un ángel regresó de la tierra, anunció que su obra estaba terminada. El mundo, el mundo, ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Aquí ya están seados los 144.000 y la gran multitud de salvos del tiempo del fin. Todos los fieles de las otras iglesias. Habían recibido el sello del Dios vivo. Punto. Miren ahora, entonces, esa era la condición, una vez terminaba eso, entonces Jesús dejó de interceder en el santuario celestial. Levantaba sus manos y con gran voz dirá. O de hecho, la hermana Juárez lo pone en futuro y dice, levantará sus manos y con gran voz dirá. La hermana Juárez lo pone en el Señor. Esto tiene que ver con el santuario celestial porque aún es tiempo de gracia. Concluimos, no puede ser la segunda venida de Cristo. Esa es la primera. Esa es la primera y clara razón por qué la media hora de silencio no es, no puede, no será la segunda venida de Cristo. ¿Qué más ocurre en esta media hora de silencio? Muy bien, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis, capítulo 8. ¿Qué más ocurre? Versículo 5. Aquí está el segundo punto tan poderoso que claramente demuestra que esto no puede ser la segunda venida de Cristo. Dice, y el ángel tomó el incensario, tiempo de gracia todavía, y lo llenó ahora de fuego del altar y lo echó en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? El fuego debe tener un simbolismo y bueno porque viene de Dios, viene de su altar, viene del incensario durante el tiempo de gracia. El fuego, fuego, fuego en la Biblia, tiene un significado que tiene que ver con la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Vamos al libro de Éxodo 3, 4, que representa el fuego. Espero que esté disfrutando del tema, tomando notas, aprendiendo, desaprendiendo, haciendo algo al escuchar esta verdad. Éxodo 3, versículo 2 dice, Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Este fuego aquí todos sabemos que representa la presencia viva de Dios. Muy bien, vamos al libro ahora de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, en el versículo 1 al 4. En el día de Pentecostés los discípulos recibieron el Espíritu Santo y noten a lo que la Biblia compara el descender del Espíritu Santo sobre su pueblo. Hechos 2, del 1 al 4, dice así. Leo el 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y fueron, versículo 4, todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí ven? No sólo el fuego representa la presencia viva de Dios, sino el derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir, que en vez de los santos estar en el cielo durante la media hora de silencio, los santos reciben la presencia como nunca antes de Dios, tienen el derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes en la tierra, en el mundo. A eso le llamamos el Pentecostés. Mire esta otra cita interesante. Vamos al libro de Zacarías, Zacarías capítulo 12, versículo 6. Zacarías capítulo 12, versículo 6, dice. Y en aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego en leña y como hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Lo que aquí está diciendo es que está profetizando la manera en que el pueblo de Dios se va a manifestar en el tiempo del fin, como bracero, como leña ardiendo en medio de las gavillas. ¿Qué quiere decir esto? Si el fuego representa la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su pueblo, este versículo de Zacarías capítulo 12, versículo 6, está hablando que en Apocalipsis, en ese periodo de la media oda de silencio, Dios hace algo interesante. Prepara a su pueblo, sella a su pueblo y le derrama fuego, o sea, les da el poder del Espíritu Santo para que terminen la obra en el mundo. Queridos hermanos, más claro no puede estar. En relación a la media hora de silencio, hay altar, hay incensario, hay oraciones, hay tiempo de gracia en la tierra. Número uno. Número dos. Después de señalarnos esos puntos, Dios en profecía nos señala de que va a derramar fuego sobre la tierra. Símbolo de que el pueblo de Dios está por recibir otra vez el derramamiento del Espíritu Santo para terminar la obra que no hemos terminado. En ese sentido, cumpliremos Zacarías 12, 6. Seremos fuego en la leña, o fuego en la leña, en medio de las gavillas, la cosecha. Entonces, esto está completamente claro, de que la media hora de silencio tiene que ver con el tiempo de gracia, tiene que ver con el pueblo de Dios en la tierra, tiene que ver con tiempo de salvación, tiene que ver con tiempo de sellamiento, tiene que ver con la presencia de Dios en su pueblo para terminar la obra en la tierra. Entonces, ahora surge el punto. Si hay silencio en el cielo, ¿por qué hay silencio en el cielo? Porque si no es la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué es esta media hora de silencio? Vamos a ver ahora otro detalle. Apocalipsis 8, versículo 5, la primera parte dice, Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la tierra. Ya expliqué eso, pero ahora miren qué pasó. Y fueron hechos truenos, y voces, y relámpagos, y terremotos. Noten que lo que rompe el silencio son voces, truenos, relámpagos, terremotos. Y esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Ah, si el incensario, las oraciones y el altar, tienen que ver con el santuario y con Cristo como sacerdote, ministrando en nuestro favor por nuestra salvación en el cielo, quiere decir, de que algo está ocurriendo en el cielo, ahora. Y lo que conocemos que está ocurriendo en el cielo es el juicio investigador. Desde 1844, Cristo pasó de lugar santo a lugar santísimo, donde ministra en favor nuestro, donde intercede por nosotros, donde recibe el incensario, el humo del incienso, con nuestras oraciones. Allí, algo estaba ocurriendo, en unión al juicio, en unión al santuario, en unión a la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Si logramos entender, ¿qué ocurrió cuando empezó el juicio de los muertos? El juicio investigador de los muertos, vamos a entender por qué la media hora de silencio. Básicamente, hermanos, yo le pregunto a usted, ¿usted puede decir que hay silencio si no hay ruido? ¿Usted puede decir que hay silencio si no habían estado cantando? ¿Usted puede decir que hay silencio si no estaban leyendo? ¿Usted puede decir que hay silencio si no estaba puesto el radio, etcétera, etcétera, todo lo que podría ser audible? En otras palabras, lo que hace que haya silencio es el ruido, el sonido, el canto de algo. De otra manera, no puede haber silencio. Y si esto está relacionado al santuario, al lugar santísimo, a la intercesión de Cristo por nosotros, quiere decir que en el santuario, en el lugar santísimo, estaba ocurriendo algo, o que hizo, o trajo silencio. Entonces, vamos ahora. Busquemos en la Biblia qué era lo que estaba ocurriendo. Vamos al libro de Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, hablando del mismo santuario que leímos en Conflicto de los Siglos 4, 66, 4, 67. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, Sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego fui en espíritu, y aquí un trono fue puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. ¿Por qué sabemos qué es el santuario? Versículo 5. Y del trono, miren lo que pasó cuando empezó el juicio en 1844. Y del trono, verso 5, salían relámpagos, truenos y voces, y vi siete lámparas de fuego que estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. Hermanos, aquí en Apocalipsis 4, habla del inicio del juicio. Se abrió la puerta, se puso un trono, se sentó el padre, empezó el juicio, se ven las lámparas, se ve en el versículo 4, al curado, los veinticuatro ancianos, pero en el versículo 5, noten que lo que empezó, o lo que estaba unido al inicio del juicio, fueron relámpagos, truenos y voces. Así que el juicio de los muertos, el juicio investigador, empezó con ruido, por así decirlo, empezó con sonidos, de trompetas, de voces, de truenos. Para nosotros son truenos, voces, porque no somos lo suficientemente espirituales para entender lo que eso significa. Pero estos fueron los sonidos y los ruidos con lo que empezó el juicio. ¿Y qué más siguió haciéndose durante el juicio? Apocalipsis 4, versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y dentro de ellas estaban llenas de ojos y no tenían reposo de día ni de noche, diciendo, Santo, 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 el Dios Señor Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Miren lo que dice, de día y de noche, ¿qué cantaban? ¿Qué decían? Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir, no tenían reposo. O sea, lo que ocurre en la media hora de silencio, el silencio viene a estos cantos, a estas alabanzas, a estos truenos, a estas voces, a estas cosas, son las que están ocurriendo durante el juicio investigador desde 1844, que algo hace que se callen, algo hace que hagan silencio, algo hace que no sigan cantando y alabando al santo de los santos. Verso 9, sigue diciendo, Y cuando aquellos seres vivientes, que son cuatro bestias, estaban, daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Y seguían diciendo, verso 11, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Truenos, versículo 5, relámpagos, voces, fue lo que involucró el inicio del juicio de los muertos. El inicio del juicio de los muertos, el juicio investigador. Las alabanzas que se daban y se están dando durante el juicio son, santo, 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 digno eres, alabanza y gloria para ti, tú que estás sentado en el trono y no tenían reposo. Capítulo 5, versículo 8, Y cuando hubo tomado el libro, esto es en el juicio, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron en el ante del cordero teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Leí Apocalipsis 4, versículos 5, 8, 9, 10, 11. Apocalipsis 5, versículos 8. Más claro, no puede estar, hermanos. Así que la razón por qué ocurre el silencio o el silencio es de las voces, truenos y relámpagos con lo que empezó el juicio de los muertos, el juicio investigador en 1844, según Apocalipsis 4, versos 5 al 11. Estas alabanzas y glorias que estaban dando durante el juicio, algo las hace callar y a eso se le llama la media hora de silencio. Si esto tiene que ver con el santuario, si esto tiene que ver con la intercesión de Cristo en el lugar santísimo, si esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en el juicio investigador de los muertos, esto de la media hora de silencio tiene que ver con nosotros. La media hora de silencio ocurre en el cielo, pero no en cualquier parte, en el santuario celestial. y mientras esa media hora de silencio ocurre, algo pasa con nosotros y este es el punto. El punto es de que antes de la media hora de silencio desde 1844 hasta la media hora de silencio tenemos el juicio investigador de los muertos. Pero en el momento en que Dios introduce el periodo del juicio de los vivos, tan tremendo es el plan del juicio de los vivos que se lleva a cabo en la tierra que los ancianos, los ángeles, las bestias, todos los que rodeaban y alababan sin cesar durante el juicio se asustan, callan y hacen silencio por lo que viene. Conflicto de los siglos nos lo pone así. Conflicto de los siglos. Página 539 La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. Eso está en la 539. Ahora vamos a leer en la 544. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que esta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pero pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Así que el juicio que tiene que ver con el santuario y nosotros tiene dos fases antes de los mil años. Está la fase de los muertos que empezó desde 1844 hasta esa media hora de silencio. La media hora de silencio por la razón callan los que están alabando y glorificando a Dios durante el juicio es porque ahora Dios introduce y dice no sólo voy a separar nombres de los infieles y fieles en los libros de la vida aquí en el santuario sino que en la tierra voy a limpiar a separar a los fieles e infieles de entre los vivos. Cuando Dios manifestaba su voluntad como en el caso de Ezequiel quedó mudo. En el caso de Daniel se enfermó se desmayó esto para mostrar hermanos que cuando Dios revela su voluntad y es vista tal y como se ve hace un impacto que en este caso por media hora todos allá enmudecen porque no pueden creer que el Dios de amor el Dios de misericordia el Dios de justicia está ahora por derramar su ira su juicio contra aquellos que han ido en contra de la luz que Dios les ha dado. Y a esta obra miren como le llama la Biblia Isaías vamos al libro de Isaías Isaías capítulo veintiocho Isaías capítulo veintiocho dice así en el versículo voy a leer el versículo catorce quince y veintiuno por tanto varones burladores los que creen que esto no va a ocurrir que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén le está hablando a su pueblo oíd la palabra de Jehová por qué habéis dicho concierto tenemos hecho con la muerte y hemos hecho acuerdo con la sepultura cuando pasare el turbión del azote no llegará a nosotros o sea esta gente dice Dios no 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 que juicio que Dios va a limpiar y matar y cambiar y quitarnos no 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 Dios es lleno de amor eso es imposible pero Dios dice ustedes burladores dice ustedes dicen cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos pero miren el verso 21 porque Jehová se levantará y esta no es su segunda venida este es para ejecutar el juicio que asusta a todos que hace que callen por media hora en el cielo porque Jehová se levantará como en el monte Perasim donde destruyó como en el valle de Gabón se enojará saben hermanos nosotros hemos oído mucho del amor de Jesús de la misericordia de Dios la justicia su deseo de salvarnos cierto 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 hasta la media hora de silencio con nosotros los muertos pues están muertos solo los nombres van a ser revisados unos quedan unos se borran unos se quitan estos que quedan resucitan pero entre los vivos Dios no solo va a revisar nombres va a revisar vidas y esta obra es tan terrible tan terrible que dice en el versículo 21 el Señor dice como en el valle de Gaboán y se enojará para hacer su obra su obra extraña y para hacer su operación su trabajo su limpieza su extraña obra extraña operación ¿cómo le llama a Dios a la sección donde Él trae juicio hacia los vivos? la Biblia hermanos dice que es una obra extraña no se entiende del todo muchos no podían creer que Él trajo el diluvio muchos no podían creer como un Dios amoroso sacó a Adán y a Eva del paraíso muchos no pueden creer ni entender como Dios mató quemó a los de Sodoma y Gomorra murieron niños viejos abuelos muchos no pueden creer como en el año 70 la gente se comía su excremento se comía a sus hijos se destruían a unos a otros y ese fue el juicio que Dios trajo contra ellos y ahora que Dios está por entrar a juicio con los vivos comenzando en la iglesia y luego siguiendo en el mundo esto es tan impactante es una obra tan extraña que cuando presenta el plan en el santuario celestial o sea de extender el juicio investigador de los muertos desde 1844 hasta la media hora de silencio todos se quedan pasmados asustados atónitos y por media hora hacen silencio claro esta media hora es una hora es una media hora profética indiscutiblemente pero entendamos esto primero entendamos esto primero la media hora queridos hermanos de silencio ocurre porque los que estaban alabando y cantando los que estaban halagando los que estaban bendiciendo al señor sin reposo día y noche durante el juicio cuando el señor dice miren cuando termina el juicio de los muertos me voy a hacer juicio con los vivos voy a mandar a mis ángeles y voy a separar al trigo y la cizaña voy a ejecutar ese quien 9 voy a ejecutar amos 8 voy a ejecutar mateo 24 versículos 40 al 51 lean esos versículos hermanos hoy no los voy a leer pero isaías le llama y el espíritu de profecía reconoce este versículo donde isaías llama a ese periodo de juicio donde el señor se enoja no te enviene para derramar su ira la derramó en el diluvio en sodoma y gomorra en jerusalén y a través de las edades la ha derramado también pero esta vez será tan visible porque el mundo sabrá que es el juicio de dios contra su propio pueblo tan tremendo es que la vida le llama la obra extraña de dios entonces la pregunta es si los que están alrededor del trono si estas bestias los ancianos los arcángeles los ángeles los serafines estaban alabando y cantando al señor desde que empieza el juicio en adelante cuando el señor les presenta lo que va a hacer ahora con los vivos se sorprenden no lo pueden creer no pueden seguir cantando es terrible lo que viene dice testimonios para la iglesia tomo 5 testimonios para la iglesia tomo 5 página 496 miren como lo pone el espíritu de profecía no es tiempo de abochornarnos de nuestra fe testimonios 5 para la iglesia 496 somos espectáculo ante el mundo ante los ángeles y ante los hombres el universo entero contempla con interés inefable la obra final de la controversia entre cristo y satanás en un tiempo presente como el nuestro en un tiempo como el presente cuando la obra del juicio de los vivos está por comenzar permitiremos que la ambición no consagrada tome posesión del corazón que podrá ser de ningún valor para nosotros ahora excepto que seamos allá los fieles y leales al Dios del cielo que hay de valor verdadero en este mundo cuando estamos a la orilla del mundo eterno que clase de educación podremos dar a los alumnos de nuestras escuelas que sea tan necesaria como el conocimiento de que dicen las escrituras que estamos haciendo cuando está por empezar el juicio de los vivos hermanos esto una y otra vez me van a oír repetirlo y decirlo porque la Biblia está llena de estas verdades Dios nos está amonestando de que la razón porque hay media hora de silencio es porque lo que Dios está por hacer en el juicio ya no de los muertos sino ahora de los vivos es tan tremendo tan terrible que ellos no pueden seguir alabando y hacen silencio tan solemne dice la sierva de Dios que son las escenas que involucran el juicio primero con los muertos y luego con nosotros los vivos entonces queridos hermanos lo que estamos diciendo es esto que cuando empezó el juicio de los muertos empezó con ruidos voces y truenos eso lo leímos Apocalipsis 4 Apocalipsis 4 versículo 1 después de estas cosas miré y aquí una puerta fue abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo sube acá y te mostraré las cosas que han de hacer después de estas verso 2 y luego fui en el espíritu y aquí un trono que fue puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado se abrió una puerta se puso el trono y empezó el juicio como lo sé miren lo que dice primeros escritos primeros escritos página 42 primeros escritos página 42 vamos a ver si es cierto que esa puerta representa el comienzo del juicio de hecho en la página 42 se titula la puerta abierta y cerrada leo a la mitad del párrafo y dice dice bueno voy a leer desde arriba para entender el párrafo el sábado 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Thompson Maine una reunión muy agradable interesante el espíritu santo fue derramado sobre nosotros y fue y fue arrebatada en espíritu a la ciudad del dios viviente luego se me mostró que los mandamientos de dios y el testimonio de jesús acerca de la puerta cerrada no pueden separarse o sea que usted no puede hablar de los 10 mandamientos y no hablar del santuario de la puerta cerrada que se abrió en 1844 y que el tiempo en que los mandamientos de dios habían de resplandecer en toda su importancia y cuando el pueblo de dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial donde está el arca que contiene los 10 mandamientos esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de jesús en el lugar santo del santuario en 1844 entonces jesús se levantó cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al santísimo y pasó detrás del segundo velo donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de israel ahora así que apocalipsis 4 de que está hablando del inicio del juicio y cuando comenzó este juicio el juicio de los muertos el juicio investigador como empezó con ruidos apocalipsis capítulo 4 versículos 5 y del trono del juicio salían relámpagos truenos voces versículo 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo de día de noche diciendo santo 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 el señor dios todopoderoso que era y que es y que ha de venir y cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono al que vive para siempre jamás los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono capítulo 5 versículo 8 y cuando hubo tomado el libro el libro del juicio de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero teniendo cada uno arpas cantaban y alababan y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos ¿cómo empezó el juicio de los muertos? empezó voces truenos y relámpagos y alabanzas sin fin ¿cómo va a empezar el juicio de los vivos? según Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 con una media hora de silencio y una vez hayan digerido lo que el señor está por hacer que es empezar la obra del juicio de los vivos miren lo que ocurre vuelven las alabanzas vuelven los truenos vuelven las voces etc capítulo 8 versículo 5 que dice y el ángel tomó el incensario lo mismo que ocurrió en Apocalipsis capítulo 4 capítulo 5 versículo 8 y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo echó en la tierra y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos queridos hermanos claramente vemos aquí como ocurrió algo antes de cada evento en otras palabras la media hora de silencio todo lo que hace es que se para el juicio de los muertos del juicio de los vivos con la media hora de silencio da inicio el juicio de los vivos el silencio ocurre no porque todos se vienen del cielo a recoger a los redimidos en la tierra no 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 sino la media hora de silencio ocurre porque cuando el señor presenta la etapa el proceso del juicio de los vivos se quedan pasmados asustados atónitos no pueden creer la obra extraña la limpieza la matanza la purificación la manera en que Dios a través de sus ángeles en esta tierra va a separar trigo y cizaña si allá en el cielo quedarán pasmados por lo que está por ocurrir nos tocará el corazón a nosotros influenciará esta verdad para que cambiemos nuestras vidas busquemos ser sellados antes de que Cristo tire el incensario y ya no haya más intercesión para nosotros queridos hermanos es claro ver que el juicio de los muertos empezó con voces truenos y relámpagos o sea ruido sonido música alabanzas la media hora de silencio solo separa el juicio de los muertos y señala el juicio de los vivos una vez empiece el juicio de los vivos vuelve a ocurrir truenos voces y relámpagos hermanos a poco esto no es interesante instructivo queridos hermanos una vez Dios una vez Dios comienza el juicio de los vivos que es lo que no se habla hoy el juicio de los vivos empieza en tiempo de gracia todavía para el mundo el juicio de los vivos tiene que ver con nosotros el juicio de los vivos está relacionado al medio a la media hora de silencio el juicio de los vivos está relacionado a que Dios limpiará su pueblo para tener un pueblo un remanente un grupo siervos sellados para terminar la obra esa es la razón porque después de la media hora de silencio versículo 8 versos 3 al 4 hay oraciones hay incensario se sigue orando todavía el lugar santísimo al santuario celestial porque porque todavía hay gracia y el versículo 5 claramente nos muestra que ese pueblo que fue sellado el cual está empezando a pasar el juicio de los vivos esos 144 mil sellados esa iglesia triunfante ese remanente purificado ese pueblo apocalipsis 8 versos 5 recibe el fuego del altar recibe que la presencia total de Dios el derramamiento completo del Espíritu Santo allí se cumple lo que dice el libro de Joel el 100% Joel capítulo 2 Joel capítulo 2 miren lo que dice hermanos esto es interesante capítulo 2 versículo 2 vienen día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra que sobre los montes se derrama como el alba viene un pueblo grande y fuerte los sellados la iglesia triunfante cual nunca desde el siglo fue semejante ni después del Sarajamás en años de generación en generación delante de él consumirá ¿qué? fuego el mismo fuego de Apocalipsis 8 versículo 5 lo tiene el pueblo poderoso de Joel 2 2 y versículo 3 ¿y qué es ese fuego? leámoslo Joel 2 28 y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones ¿captamos hermanos? el fuego que viene después de la media hora de silencio en Apocalipsis 8 5 representa el derramamiento pentecostal representa el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia sobre el pueblo sobre el remanente sobre los sellados sobre los 144.000 si somos fieles sobre ti sobre mí sobre nosotros tal y como lo confirma Joel 2 2 y 3 y Joel 2 28 hermanos hay mucho más hay mucho más en esta media hora de silencio con la ayuda de Dios esta va a ser una pequeña serie pero por ahora este va a ser el tema número 1 la media hora de silencio no es la segunda venida de Cristo número 1 aprendimos ¿por qué no? porque silencio es en el cielo no en la tierra en la tierra hay ruido número 2 aprendimos de manera clara como razón principal de que después de la media hora de silencio si fuera la segunda venida de Cristo la gracia ya hubiera terminado ya no hubiera más oraciones ya no hay más razón de interceder del altar del incensario en el lugar santísimo en el santuario celestial sin embargo vemos en Apocalipsis 8 versos 3 al 5 que todavía hay oraciones hay incensario hay intercesión hay oraciones hay incienso tiempo de gracia y no sólo eso vemos que después de la media hora de silencio Dios derrama fuego el segundo punto fuerte que hemos visto o segunda razón de que Dios derrama fuego fuego representando al Espíritu Santo sobre el pueblo que Él ha sellado sobre el pueblo pueblo que está experimentando el inicio del juicio de los vivos hermanos el juicio de los vivos no sólo es en la iglesia el juicio de los vivos empieza en la iglesia continúa en el mundo sigue durante las plagas y se completa en la segunda venida de Cristo o sea es un periodo largo así como de 1844 ha sido un periodo largo hasta la media hora de silencio después de la media hora de silencio el juicio de los vivos continúa hasta el fin ¿está usted listo? ¿está usted preparado? en los siguientes temas sobre este punto la media hora de silencio muchas otras cosas van a ser aclaradas espero en el Señor entonces que hayamos aprendido reafirmado y dejado claro que la media hora de silencio básicamente es el punto medio que divide y separa el juicio de los muertos y da comienzo al juicio de los vivos que el Señor me los bendiga ha sido un placer y gracias por haber estado con nosotros que el Señor los guarde y será hasta la próxima amén vamos a despedirlos con una oración querido Dios muchísimas muchísimas gracias por estas verdades Señor toca nuestros corazones y prepáranos para pasar el juicio de los vivos ayúdanos a entender estas verdades Señor a sacar de los libros de Apocalipsis de Daniel y de la Biblia verdades inspiradas por ti ven oh Dios y more en nosotros séllanos que esta y todas nuestras oraciones puedan estar en Apocalipsis en Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 al 5 puedas aceptarla Señor Jesús y que en tu gracia y tu incienso en tu humo Señor nos cubras nos des de esa aroma divina para ser salvos guárdanos y libéranos porque si a los de arriba en el cielo en el santuario les ha impactado quedan atónitos del plan sobre el juicio de los vivos cuanto más debiera impactarnos a nosotros que estaremos en completa relación y afectados para bien o para mal en ese juicio ten piedad de nosotros tu pueblo bendice a tu iglesia bendice a tus hijos cuando comience esta nueva semana darnos éxito darnos victoria darnos el querer como el hacer para vivir para tu honra y gloria y si es tu voluntad y ponemos de nuestra parte que podamos estar en ese pueblo que recibirá el fuego divino el poder del espíritu para terminar tu santa y divina obra haz la obra en nosotros para que nosotros podamos hacer tu obra en esta tierra en el nombre de cristo jesús amén del espíritu del espíritu del espíritu Mark